¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Ve nomás, a ver si parezco... Señor recién divorciado, mira. ¡Bienvenidos a El Show de Los Chistes! En esta edición especial de Mamá. ¡Ay, qué bonito! Los chistes de Mamá dan risa, ¿no? Muy bien, entonces, maestro Carlos Eduardo Rico, ¡Debutando! Vamos a empezar con uno de Mamá. Estaban tres, ya sabes, el americano, el francés y el mexicano, ¿no? Dice el americano, ¡Ah, usted no sabe por mi primer tatuaje durarme un año tenerlo aquí y ser la marca de una cerveza! ¡Ay, está bueno! Y el francés, ¡usted no sabe nada! Mi primer tatuaje tenerlo aquí, durarme cinco años y ser la marca de Champagne. ¡Oh! Mi primer tatuaje está más chido. Lo tengo acá en la espalda. Era la marca de una chancla y me duró como quince días. Mi jefa me lo puso ahí. ¡Está bonito! ¡Qué importante el chanclazo a tiempo! ¡Chanclazo que se marca! ¡Chanclazo a tiempo, Pato! ¡Dale! ¡Pato! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pato! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Pato! Me voy a medir, me voy a medir. ¡Mamá, mamá! ¡En la escuela me dicen cabezón! ¡No importa, hijo! ¡No importa! ¡Agarra tu gorrita y ve a comprar seis kilos de papa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso! ¡Buen beso el cabezón! ¡Siéntate, mi Pato! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí trajo! ¡Sí trajo! ¡Sí trajo! La madre de las madres le dice un hermano al otro. Oye, ¿sabes qué le vamos a dar a mi mamá hoy? ¡Vergüenza! ¡Ah! ¡Eso sí es cierto! ¡Esta buena, la verdad! ¡Era mi hermano! ¡Era mi hermano y yo! ¡Maestro, por favor! ¡Este es seguro! ¡Este es muy tierno! ¡Es un chiste muy tierno! ¡Y les juro que así va! ¡Era una mamá mosca con su hijo Mosquito! ¡Sí! Y le dice el hijo Mosquito ¡Mamá, mamá! ¿Me dejas ir al show de Carlos Eduardo Rico que se va a presentar el 10 de mayo a las 5 de la tarde en el Boros San Rafael? ¡Así es el chiste, te lo juro! ¡Ah, sí! Y le dice la mamá mosca ¿Vas a ir al show de Carlos Eduardo Rico? Y dice, sí, bueno, pero no te salgas a la hora de los aplausos. ¡Ah! ¡Porque haces un culo! ¡Porque haces un culo, entiendan! ¡Porque corre peligro! ¡Ay, no! ¡Ya, ya, ya! Oye, esa mención te la encargo mucho, ¿eh? ¡Ese era mi chiste! ¡Capi! ¡Capi! ¡Sí! ¡Voy a ser muy decente hoy! ¡Para las mamás! ¡Para las mamás! ¡Todavía no puedes aventarme nada! ¡Estoy preparado! Ok, ahí va. Le dice, ¡Mamá, en la escuela me dicen que parezco vampiro! ¡Ay, mi hijito, no les hagas caso! ¡Y tómate tu sangre que se te va a coagular! ¡Ah! ¡Qué bonito! Carlos, ¿te echas uno más? ¡Para las mamás, hombre! ¡Totamente gratis! ¡Así va el chiste! ¡Les juro que así va el chiste! Era una mamá borrega con su hijo borreguito y le dice, ¡Mamá, me digas ir a ver y que nos coge la pandemia al teatro! ¡Ay, bueno! ¡Así va el chiste! ¡Y la mamá borrega y le dice, ve! ¡Así va el chiste! ¡Así va! ¡Así nos juro que así va! ¡Ah! ¡Auditoría, por favor! ¡Auditoría! ¡Venela, venela, venela! ¡Venela, venela! ¡Venela, venela! ¡Venela, venela, venela! ¡Venela! ¡Venela, venela! ¿Venela, venela, venela? Ok, es el de mamá, mamá. Gracias, pues lo puedes poner casi a... Mamá, mamá, ¿es cierto que descendemos del mono? Ay, mi vida, no sé, tu papá nunca me presentó a su familia. ¡Oh! Hostilidad, ¿eh? Hostilidad. Sí, 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 sí. ¿Se acordó de otro? Mamá, ¿es cierto que tenemos del mono? Sí, mi hijito. No, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pensaba, eh? Se les dejamos de tarea, ¿eh? Maestro, por favor. Ahí va, ahí va. Eso. De hecho, más que chiste, por favor. Yo tres veces. La verdad, más que chiste, es un reclamo. Yo voy a pedir que en las Olimpiadas haya un nuevo deporte. Tiro al chamaco con chancla estándar. Donde cualquier madre mexicana podría ganar. ¡Sí! Las madres mexicanas, cualquiera que tuvo una mamá con chancla. Y hermanos que decían, corremos todos. La mamá mexicana hasta doble tiro. Tienes. ¡Sas! Así que, por favor, propuesta. Tiro al chamaco con chancla estándar. Próximamente, próximamente. Tiro al chamaco. Laura, Laura. ¿Tú hay chiste? Laura, Laura. Dios mío. Laura, Laura. Qué nervios. Qué nervios. Venga, Laura. Ahí les va. Presten atención. Mamá, mamá, ¿puedo ir a la casa de mi amigo? Ojos que no ven, corazón que no siente. Mamá, ese refrán no va y tú tampoco. Qué bueno, ¿eh? Muy bien ese chiste. ¿Alguien trae más otro chiste? Yo, yo, yo. ¿Diste otro chiste? Tengo otro yo. Mamá, mamá. ¿Qué pasó? En la escuela me dicen que... Mamá, mamá. Otra vez. Mamá, mamá. En la escuela me dicen que estoy bien peludo. Mi amor, el perro está hablando. No manches. O sea, que sí estaba peludito. Voy a reivindicarte. Mamá, mamá. Ya no quiero Europa. Cállate y sigue nadando. ¡No! Por favor, maestro. Sí, cómo no. Ya, que una vez, ya, ahí se con... Ya. Estaba una chava en su noche de bodas y entonces, sí, le habla a la mamá. Bueno, en la noche de bodas el marido le dice, mi vida, te tengo que confesar que tengo un pie de madera. ¡Ah! Y le habla a su mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mi esposo nada más tiene un pie! Le dice, mamá, tu papá tiene 15 centímetros y hemos sido felices. ¡Ah! ¡Ya! Medidas internacionales, ¿eh? Muy bien. Un aplauso para el maestro Carlos Zavaldo Rico, de verdad. Esta tarde, una vez más, ya del comercial completo. El comercial completo, ¿no? Es que era un mosquito. Voy a tener un show a las 5 para todas las mamás. Es muy padre y además garantizado. Si no se divierten, le devolvemos un mal humor. ¡Eso! ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! A las 5 de la tarde volvemos a los shows. Estaba el irra. ¡Mamá, mamá, se me están cayendo los dientes! ¡Ay, Israel, deja de fumar foco! ¡Pues, continuamos!